un saludo buena para todos los amantes del bolso hoy vamos a estar analizando sobre la pelea de team zoom y fundora ya ustedes saben que analizamos la pelea de pibu y rolando romero yo me fui con el pibu por el nocao en los últimos saltos ya ustedes saben vamos a analizar fundora con team zoom vamos a ver qué es lo que pero antes de comenzar queremos que se suscriban al canal y darle me gusta si te gusta y estamos activos estamos activos recordando de qué ya 20 y 10 y bíblicos es un hecho se enfrentarán se enfrentarán en junio la pelea será será en junio el día déjame ver la pelea será en junio de bíblicos y 2010 y el ganador se estará enfrentando a benavides de benavides junio ya ustedes saben estamos activos con la mejor pelea de este año en 2024 la pelada tiene cláusula de de revancha o sea que se que al final de año también se van a enfrentar de ello ya ustedes saben el vencedor se estará enfrentando a benavides y vencedor de de bíblicos y y 20 10 ya ustedes saben estamos activos ahí y y recordándole también que este miércoles habrá pelea de buen de buen estilo en creo que en florida en florida se estará viendo por probos tv probos tv la estelar sería sería jose adorno puertorriqueño muy buen bolsador uno de los mejores bolsadores que hay en puerto rico digo uno de los mejores porque porque se ha querido a enfrentarlo los 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 jóvenes que están que están sonando que ha perdido pero se ha dado el lujo que lo ha enfrentado lo que muchos no hacen lo que muchos no hacen enfrentar a enfrentar a lo que están en su época a lo que están bateando lo hizo lo hizo jose adorno y y y estar en gatillo el dominicano estar en gatillo se estará enfrentando en esa misma cartelera será a semietelar a gesto al mexicano jesús sergacho eso es eso este miércoles este miércoles buena cartelera que se va a dar al ver este muchacho yo se adorno los últimos los últimos días de su carrera le ha ido le ha ido muy mal pero a la vez le ha ido bien porque ha enfrentado a uno uno exponente que son adecuados son adecuados para él y y que perdiera eso no es no es una gran cosa no perdió por nocao de ninguno y vamos por encima vamos a ver que que hace jose adorno está en gatillo este dominicano ya usted sabe tiene una pérdida pero es un bolsador tremendo un bolsador bueno súper bueno va con un mexicano vamos a ver que pasará en este caso y y vamos a ver con vamos a hablar de la pelea de Tinsu y Fundora primeramente Tinsu y Fundora se se va a dar porque se va a dar porque Truman sufrió un una lesión pienso que fue un brazo sufrió una lesión y se canceló Truman con con Tinsu y la opción fue Fundora Fundora un un exponente para Tinsu que yo pienso que que es un un exponente fuera de serie ya ustedes saben un exponente fuera de serie es de Tinsu es de Tinsu eso será el sábado 30 de marzo Tinsu y Fundora donde estarán participando donde estarán participando Jolín Romero Pivo Cruz y Andy Dallan también y ya ustedes saben un sinónimo un sinónimo de exponente que ya ustedes saben pero vamos a analizar lo que Tinsu y Fundora que ya lo que venimos en lo que estamos y nuevamente suscríbete a mi canal dale me gusta si te gusta y estamos activos estamos activos déjame unos momenticos estamos activos suscríbete ya ustedes saben y Tinsu es muy buen bochador muy 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 agresivo un bochador ya ustedes saben que 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 ha hecho para ganarse cualquier bochador cualquier bochador de su división pero está enfrentando ahora mismo un bochador que es fuera de serie como lo es Fundora como es Sebastián Fundora está enfrentando a un bochador fuera de serie como lo es Sebastián Fundora y pueda hacer de que Sebastián Fundora pueda dar un batacazo de un batacazo fuerte en esta división según yo he visto la pelea esta pelea cuando viene a ver pasará igual que Fundora con Rubín Rubín fue una guerra total que tuvieron esos esos bochadores donde va a haber caída pero que lo que yo veo es que el que noqueó a Fundora tiene una lo agarró lo agarró en una mala posición lo agarró en una mala posición y lo que mató como había que matarlo de verdad y más más por eso ganó la pelea pero Tinsu pienso que él le puede aguantar el puño a Tinsu y si le aguanta el puño va a ser una victoria segura para para Fundora o sea no digo que va a ganar fácil pero de que va a ganar Fundora va a ganar Fundora tiene tiene 26 años de edad estadounidense y tiene 7 años en su cajera estatura tienes 197 metros para arriba tiene 197 ya ustedes saben de peso de alcance tiene 204 ya ustedes saben el peso es de 154 ya ustedes saben estamos activos pero el día de la pelea sabe que va a subir un poquito más y de inactividad tiene 357 días Fundora estamos hablando de Fundora tiene 20 peleas una perdida que fue por la vía del knockout ya ustedes saben todo todo vio ese knockout de Fundora que sabe que Fundora venía acabando y sufrió ese knockout fuerte y desagradable tiene 13 por la vía de knockout 65% de knockout y vamos a ver Tinsu es un bolsador australiano bolsador australiano que tiene 29 años 29 años lo que tiene 7 años cajera no sé estaturas 1 74 ya ustedes saben el porcentaje que le lleva de altura fundora a Tinsu de alcance 183 alcance lleva mucho mucho también estamos en los super vueltes estamos en los super vueltes Tinsu tiene el título de la W de la W que es por el que van van a estar peleando fundora Tinsu y tiene 24 peleas 0 perdidas el empate 17 por la vía de knockout ya ustedes saben 17 por la vía de knockout tiene tiene un poquito más de tiene un 70% de knockout va a ser una pelea muy reñida yo pienso que la última pelea de fundora ya ustedes saben que fue la perdió con con la perdió con 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 la bala mendoza la última pelea la perdió con mendoza que tiene 23 pelea perdida y cero empate que va a estar por un título en esta cartelera va a estar con ser chico y bocachú con el que iba a pelear con fundora ya ustedes saben yo esperaba una revancha en esa misma cartelera de todo tipo y bocachú que peleara con pero vamos no tocó así julio césar martínez también estará estará peleando en esta cartelera el 30 de temer contra angelino cotoba esta pelea yo la veo más 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 por fundora que por quizú aunque nos negamos que va a ser una buena pelea va a ser como le digo cuando yo le digo que va a ser una pelea como va a ser una pelea como 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 la de Rubín con fundora va a ser una pelea agresiva de verdad una pelea que va a ser Estamos buscando alguito aquí, déjame ver, entonces me dejan en los comentarios a ver a quienes ustedes van, que va a ser de esta carterera, sabemos que va a estar Jorín Clomero, va a estar el Pibu Club mexicano, Irán Tiraran, van a estar un sinnúmero de peleadores, me dejan saber cuál es su preferido de cada peleador. Vimos saltando a otro tema, vimos un entrenamiento de Saúl Canelo Álvarez, ya ustedes saben, ese tipo está puesto para él, puesto para ganar su pelea frente a Munguía, que conocemos que Munguía va a ser un peleón, va a ser una pelea a otro nivel también, esta de Munguía, esta de Munguía va a ser una pelea fuerte fuerte para ambos goceadores, fuerte porque Munguía es un peleador que aguanta golpes, tira golpes y ya ustedes saben, lo que no sabemos si va a aguantar la pegada de Canelo, que es diferente, es diferente a todo con lo que ha peleado, pero yo espero que aguante la pegada y si aguantó la pegada, se atira a ganar la pelea, aunque voy por Canelo, aunque voy por Canelo por la vía de Innocao, eso es lógico, Canelo pueda hablar de que nos queda Munguía, con algún golpe de eso, que sabe, ya ustedes saben, hasta aquí llegó este video, vamos allá, suscríbete a mi canal, dale me gusta si te gusta, estamos comenzando en esta barna, lo mejor de nosotros y que somos dominicanos, somos humildes, somos de todos sitios, mexicanos, de puertorriqueños, de todos sitios, somos, este canal es de todos, pero quien le habla es el fielo bando de República Dominicana, estamos activos con los dominicanos, está licatibia, ustedes saben, este miércoles pelea, mini Batman, Rosa, pelea también, el 5 de abril, mini Batman, y Jan Santana también pelea, ya ustedes saben, suscríbete a mi canal, dale me gusta si te gusta, ya ustedes saben, estamos a fuego, a fuego, vamos para allá.